Esto no estaba en mi agenda, pero siempre es bueno aplastar a un héroe. Mantiene a Rush a la incompetencia y les enseña a abandonar toda esperanza. Eres el único que cree tus mentiras. Veres que... Es mi turno, Silver. Yo me encargo de él. Ah, mira quien ha vuelto entre los polvos. El pequeño se lo va a morir así. ¿Qué es ese olor? Apestas a mi miedo. Al ir a saber que te causa presión. No es miedo, es que he venido corriendo hasta aquí. Y no me has causado ninguna impresión. No sé nada sobre ti. No sé ni tu nombre. Puedes llamarme Infinite, durante los breves instantes que te quedan de vida. Genial, ¿lo ves Infinite? Ya nos vamos conociendo. A ver, ¿cuál es tu color favorito? ¿Te gustan paseos románticos por la rilla de la playa? ¿De dónde sacas tanto poder? Puedes saltarte las primeras dos preguntas. La fuente de mi poder no te concierne. Lo siento, pero me vas a tener que contar todo el secreto de tu poder. Insisto. Tu insistencia es en vano. Sonic, ¿estás bien? Bien, has mejorado desde la última vez. Pero perderás sin remedio. Sleeve el problema de la primavera. ¡No! ¡Nueve eleda! ¿Cómo te dijeron? Money End farmers 2000! Cómo predice. Quienes que sobrengamos a quien intentaba jugando un poco debo. Toma el fin al ser. secreto de su poder